¿Estás listo? Hola a todos, yo soy Patonete Hoy estoy desde la universidad Aparte imagínense que hoy es el concierto de Panda Voy para el concierto de Panda, no les puedo decir nada Porque estaba en el salón y me da muchísimas penas Aparte que acá es como medio peligroso porque Nos pueden llegar a robar y todo eso Y ahorita voy a verme con Aami, con Mao, con Lina y no sé con quien más Ya estamos sacando el evento de Panda Sígueme en MySpace Como bien sabrán, ya estamos acá en el concierto de Panda O sea, le vamos a pasar la retrochimba y llegamos Y pues la pregunta es, ¿por qué no hay fila muchachos? No, porque no hay concierto Vinimos a nada Estamos muy, muy, muy contentos Nos tratamos de venir lo más emo posible Lina se vino grunge Amigos ojalá no me roben la cámara Bueno, estamos en la séptima, o sea ¡Ay, ahí está Panda! Bueno, les presento la séptima para los que no están de Bogotanía de Colombia Hola séptima Hola, ¿qué hacen? Para los que no sabían Panda es una de las bandas como de nuestra infancia, por así decirlo Yo vengo a fallecen Bueno amigos, preparados, vamos a nombrar canciones de Panda Y el que no sepa nombrar alguna pierde, ¿vale? Los malaventurados no lloran Palabras punzo, cortante Narcisista por excelencia Tres más uno Mi muñeca Procedo entonces para llegar con una cuerda Muñeca Compadre, ven te invito a una cerveza, no me sé el nombre ¡Maracas, maracas, maracas, maracas! Bueno amigos, nos vamos a tomar una foto de emo, todos poseemos Amigos, perdón Como ustedes vieron en videos pasados Yo me grabé de publicista, ya soy un publicista profesional Bueno, acá fue donde fue la ceremonia de grado Y allá más arriba es donde están construyendo un edificio que supuestamente va a ser como el más alto de Bogotá Y no sé si de Colombia, ¿sí de Colombia? Sí ¿Qué? Vamos a conocerlo, brujas, ya no vamos a ningún concierto Ya estamos haciendo la fila, o sea ¡Una bulla por botonet! Quiero que vean este juego Soy botonet cuando se le inflama el ojo Hay una señora que se la pasa gritando La tengo fría, fría, la tengo fría La poker Ya no salimos de la fila, amigos Porque nos estamos quemando Si les digo lo de... Uy, se metió una paloma Lo de panda está re demorado Dios mío, llevamos como mil horas allá debajo del sol Acá está como medio fresquito al menos Estamos como en un centro comercial de 1800 algo Hola, hola Una bulla por panda ¿Y qué tal nadie haga la bulla? Un, dos, tres ¡Una bulla por panda! ¡Una bulla por panda! Ay, sí, sí Quería contarles que me regalan un caldo en el pinto Y el caldo allá Hola, soy yo Constatiana Colosa de Bogotá Ay, amigos, estoy muy triste porque como no soy VIP No me van a regalar ninguna boleta Ay, oye, yo te regalo una boleta Una OLED ¡Ay, es VIP! ¡Es VIP! ¡Es VIP! Están enterándome la regalo ¿Cómo te sientes hoy? ¡Duele! ¿Cuál quieren que toque? ¡Ay, no, no! O sea, pero hay una que a ustedes les gustaba más Oye, me engañaste No Ay, sorry Se llevaron a los técnicos de Sonia ¿Y quién estuvimos haciendo por esto? ¡Promi! ¡Ay, qué! ¡Eche no joda, culo bollito, que no han avanzado Y yo estoy acá que me entro ¡Eche no joda, que cuando hablo de... ¡Eche no joda! ¡Eche no joda, María! ¡Pues vamos, hombre! Amigos, ya estamos entrando Y yo tengo como mis panes en la boca ¡No! ¡Ya entramos! ¿Cómo se sienten? ¡Woo! ¡Que lo que somos, perros! ¡No, qué emoción, perros! ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¡Qué emoción, qué emoción! Yo en los conciertos ¡Panda! ¡Panda! ¡Woo! Siempre es un fracaso con todo lo que me propongo en la vida ¿Por qué? ¿Por qué no gritan panda, amigos? ¿Por qué? Yo como 20 videos en el mismo lugar Pero es que en serio, nada, ¿qué empieza? Yo quiero, yo quiero ¡Hola! ¡¿Qué emoción! ¡No! No, 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 no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!